Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estén pasando genial Hoy el amigo utilizó mi código PINCELADASYT en la tienda oficial, me dice saludos allí PINCELADAS, saludos hermanazos, que armas son buenas para el opción, teniendo en cuenta lo que está pasando en la actualización 10.5 Yo te voy a recomendar estos módulos que lo enfoques en daño, ya que vamos a jugar con armas viejas y ellas carecen de hacer mucho daño El rompe escudo depende también de tu liga, si hay demasiados escudos a Aegis, yo se lo coloqué por eso Pero algo que es fundamental con algunas armas viejas es un dron que aumenta el daño significativamente Y cuando utilizo el módulo activo rompe escudos voy a aumentar 20% el daño durante 7 segundos De la misma forma vas a sentir un aumento de velocidad cuando utilizas el módulo activo Digamos que esto le va a funcionar muy bien al opción porque uno de los nerfeos que él sufrió es su velocidad de vuelo Y ya casi tampoco tiene tiempo de vuelo, así que me voy a enfocar en eso En el piloto hay opciones interesantes, esta opción a mí me encanta, mira las habilidades Pero esta otra opción que es una mujer que te da antisigilo también es muy interesante, es muy buena Yo diría que las dos son buenas opciones Estas armas se caracterizan por ser de 600 metros, así que vamos a jugar con un estilo Gallinator Manteniendo la distancia, dando soporte, esquivando a los enemigos fuertes, volando por balizas El juego bonito, no el juego pay to win que puedes matar a todo el mundo porque estas armas no van a hacer eso Esta opción es muy funcional y también te da muy buen resultado dependiendo de tu liga obviamente Yo lo voy a probar en campeón, aquí el cambio mayor es el dron El dron es para mantener un poco más de soporte, lo voy a utilizar con este módulo de Face Chief Cuando utilizo Face Chief voy a recuperar un porcentaje de vida gracias al dron Otra cosa que le cambié es el módulo de daño, le coloqué unidad balanceada Y estas armas son apenas de 500 metros Ellas tienen munición infinita pero cuando llega cierto momento se sobrecalientan y comienza la munición a dispersarse Fallas demasiado si estás lejos pero si estás cerca al enemigo puedes seguir haciéndole bastante daño Vamos a utilizarlo con el mismo piloto pero en un gameplay totalmente distinto Espero que esto te guste, puedes seguir dándome apoyo utilizando mi código pinceladas JT en la tienda Déjame tus preguntas que poco a poco voy a hacer videos de todo Vamos a ver que podemos hacer mi gente Buscando partidas normales No llena de hackers Please Y que la gente no se vaya de una vez Ok Está difícil aquí, hay demasiados enemigos, te voy a ser sincero Sigilo aquí Alguien no moció No un bicho nuevo Y no mames loco, ya estoy muerto Ya estoy más muerto que vivo Ok Ni siquiera sé por qué me quede pegado ahí, te voy a ser sincero bro Ni supo por qué me quede pegado ahí Probablemente se ve un poquito A ver si mi equipo puede paralizar ese man y darle No, ahí se escondió No tengo antisigilo, concha Creo que el antisigilo hay que ponérselo ahora sí porque sí Aunque sea para tener una mínima oportunidad de destruir a estos tipos Ya hablo de mínima porque Completamente no hay oportunidad Ya me sé si puedo ayudar al equipo allá bro Vamos, vámonos Tómalo papi Chúpate ese chupete ¿Te dolió? Lo lamento ¿Valió la pena? Obvio Si me matan valió la pena bro Valió la pena ¿Sí o no? Dejanos en los comentarios ¿Vale o no valió la pena? Sí que sí que he muerto, obviamente Claro que sí ¿Qué más iba a esperar? Es una opción bro No es un condor que puedo recuperar la vida volando ahorita Voy a tratar de obligarlo a volar desde lejos bro Tiene el Seeker Está jodido bro A ver si puedo ayudar a quedar compita Y puedo llenar una nave yo con una kill A ver, a ver, a ver Chaca, chaca, chaca Uf, no, no loco, caí mal ¡Vamooos! Ok Tratando de sobrevivir bro Ya esto no es jugar Esto es tratar de sobrevivir Ok Este mal lo paralizó a alguien con la habilidad Loco, necesito un poquito nada más Un poquito Aquí está la nave, por fin Como para no tener tanto miedo pues De que me hagan una instanqueado ¿Qué es esa vaina? Que ese es el El bicho este, ¿no? ¿Cómo se llama? El Lens Acuérdense que el módulo activo es para aumentar el daño con el dron, ¿no? Ojo con eso Dicenle, ah, ¿por qué gastas pilas en vano? No, bro, no es en vano Estoy jugando con el dron O sea, es un combo en pocas palabras ¿Esto qué será? Tiene compras escudos, bro Ay, esto es un camper A ver, a ver Oh, vamos Me he hecho para atrás, bro Porque es que No puedo hacer más nada con esto Mira, parece De plástico, ¿no? Y ahí viene un titán, ¿no? Mames ¿Cuánto tengo el núcleo? A 37, ¿no? Lo van a matar Es un titán Déjame hacer daño aquí A ver si puedo Ahí puso la habilidad Así que sí, bro Pero no tiene compras escudos Ese titán no tiene compras escudos, bro Hay un otro titán, ¿no? Por lo que veo detrás No mames, loco No, bro ¿Pero qué pasa? Ah, porque te mete el camper Lo siento, bro Son cosas De las del oficio, bro Déjame decir Me puedo meter aquí Y pelear contra esta Porque si, ¿no? Pero tú me estás persiguiendo Entonces es mucho más fuerte Que yo, bro ¡Vamos! No, bro Ya, ¿qué carajo? Ya, déjate matar, bro Déjate matar Por favor Para el video Está bien Estamos bien No estamos tan mal Como Muchos pensarían Déjame recargar aquí Y déjame decirle Prueba esto Oh, vamos Vamos, titán Vamos 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 que te puedo matar, bro Te puedo matar Ah, listo Qué bien Y me voy a meter Para acá rápido A ver si me puedo llevar Una kill Una baliza ¿Qué kill? ¿Qué carajo, bro? Este man viene Hecho shit De por allá Ok Uff Hay que tener cuidado Porque hay alguien detrás Fuerte, fuerte, fuerte Ok Me voy a borrar aquí un poquito No, yo creo que ya estoy muerto Puedo tratar de ver si mato a otro Pero ya estoy más muerto que veo ¿Qué por aquí? No Se metieron allá a la casa Eso, olvídalo Y yo saco mi titán allá Me lo que van a matarlo Déjame decir Puedo matar a alguien aquí Yo Ya matar mulas Y eso Con esto Pues Si mato una mula Con esto Imagínate Yo te diría No No soy pro Sino hacker Porque Es casi que imposible Hacer eso Con la Con el opción No, bro No, no No, bro No No me quieras matar Bro, por favor Me lamento Yo voy por tu amigo No puedo atacar A los que sé Que me van a matar Porque ¿Qué hago sabiendo eso? Bro, no hago nada Vamos, vamos Vamos Que sí puedo Joda Vamos Que el opción Está echando shit Por todos lados Vámonos Que me persigan Todos los mulas posibles El opción Está afuera Estamos listos Creo que alguien Me está persiguiendo Bro, ¿verdad? Alguien está Poder ir persiguiéndome Está a nivel Molesto Vamos a ver No, aparte Por tu casa ¿Qué pasa? Estás pensando Que estás con cualquier Opción ¿No? Esta opción Sí sirve Lo único Es que Bueno Para matar A esas Cheats Está muy difícil Hay que tratar De huir Eso es todo Ah, y alguien Le lanzó una nave Déjame ver Si mis compitas Van por allá Y yo presiono A este Tiffon Aquí Alguien le lanzó Una nave Pues Listo No estuvo mal Creo que estuvo Más que bien Decente No voy a poder Matar A los A los Bichos Esos Las mulas Hay que ser sincero Bro, son dos Pero Por baliza Se va a poder ir Y fastidiar Por las balizas Yo le diría A mi equipo Que vaya Y trate Por balizas Si perdemos Pues perdimos Pero Vamos a perder Jugando bien Pues Uf, loco Aquí lanzan Una nave Pues ahí no me meto Déjame ver Si puedo Aquí que hay La nave Me hizo daño Ok, déjame Dice que me dispara Aquí Ok, aquí me dispara Este man Sería genial Puedo destruir A este man Y caer aquí Yo sé que vamos a perder Bros Podría sacar el titán Intentar hacer algo Con el titán Pero para qué Cuál es el motivo La razón La explicación ¿Verdad? Bueno Vamos a sacar el titán A ver que puedo hacer Ok Déjame irme Para el carajo Bueno Ya perdimos Creo que la opción Lo utilicé bien ¿Qué es lo importante? 3.7 millones 6 balizas 12 kills Creo que estuvo bien Quede segundo Con una opción Estuvo más que bien ¿No? Déjame tu opinión En los comentarios ¿Cómo lo ves? Yo creo que estuvo genial ¿Fue sacado el titán Antes? Yo creo que sí Quizás Pues hemos hecho algo ahí Pero Como el video es de la opción Es lo que nos importa No se te olvide Darle like Suscríbete al canal Dejame tu opinión Y decirme Bueno Esto si sirve En mi liga No sirve Nunca lo veo Pinceladas Y bueno Vamos a ver El otro gameplay Con las otras armas Ok Penitas Fíjense una cosita aquí Esta arma Que Yo la tengo Quizás tú no Pero se llama Atomizer Lo único que está En una edición especial Aclaro eso Como para que no haya Confusiones Ya diciendo Esto Son de 500 metros Y estamos viendo A ver Que armas Podemos utilizar Para nuestro amigo El opción Si Y déjame ver Aquí como Cuanto recupero de vida Tengo la duda Uff Recupero bastante Bro No está mal Déjame decir Puedo volar Y hacer algo de daño A esos escudos Hay dos escudos Hay más de dos escudos Ahí no Hay un pocotón de gente Ahí realmente Aunque hay un Mars Y creo que un Fenris Y creo que el Mars Es el único que puedo Medio destruir Si me apuro Pero ya que se fue Yo voy a tratar De quedarme por aquí Llevo un tiempo Sin usar el Mars Nadie me ha pedido Pinceladas Usar Mars Nadie Nadie Me ha dicho eso Pero mira Lo matan muy fácil Este mantiene Con pescudos Lamentablemente Pero aquí podemos Recuperar vida Vamos a ver si podemos Avanzar hacia No sé Hacia donde realmente Hay un Matatitan Uff Lo costado Está mal Bueno la gente Está escondiendo muy bien Todo el mundo Y también tiene con pescudos Entonces yo le puedo dar Al Al Bicho ese Que viene por ahí Si o no Si Con tal Ahora a ver Lo único que esto Se calienta Es lo único Triste aquí Del Meollo Vamos a ver si puedo Atacar este Y me voy a meter Ahí atrás Ok Me voy a ocultar Aquí un poquito Y voy a decir Puedo darle este Dago Que está al alcance Aquí viene alguien Pero creo que es Un Scorpion ¿Sí? ¿O qué es? No Es un Crisis También Bueno Ya el crisis Está por ahí Ya sabes Problemas de cada quien Pues no es mío Es lo que quiero decir Nada más Y este Man decidió Atacarme a mí Pero te equivocaste Yo tengo escudo Bro Al volar Trato de aprovechar La habilidad Del piloto Me parece más competitiva Esta habilidad Realmente Que el Antisigilo En el Ophión Exactamente El antisigilo Es lo mejor Que lo puedes hacer A cualquier Robot De liga Campeón O ligas altas Cualquier Vaina Con Antisigilo Es muy buena Opción Ok Este man Me está disparando A mí Vamos a volar A ver si podemos Eliminar lo que cayó Mal allá Y Aquí cayó alguien Pero tiene eléctricas ¿Verdad? Déjame decir Lo podemos eliminar También Está bien Vamos a echar a la nave Una batalla chill Porque no hay ningún Raptor No hay nada Por el estilo Pero yo creo que En muchos casos Cuando pierdes Demasiado Estás en batallas Normales He perdido como 50 Todos estos días Entonces Vamos a ver Qué sucede Aquí viene un Amigazo ¿Sí? Yo no tengo necesidad De acercarme A él Es un buen Detalle Aquí Y En cambio Yo si me lo llevé Ella se calienta Ojo ¿Sí? Ella está en un sistema Uf Ahí viene el Titan Este No sé Si viene Pero ahí se quedará Porque yo me voy Y pongo el Fake Chief Hay que tratar De que no me maten Obviamente Eso es todo Lo que nos interesa Ahorita Realmente Uf Allá hay un camper Voy a tratar De acercarme A la base De ellos A ver si puedo Darle A este Dagon No tengo Rompescudo Costoso No me lo puse Porque dije yo Conchale Siempre me lo pongo Me gasto Muchísimas pilas De energía Y estas armas Son muy buenas Realmente Son muy buenas Son muy buenas Uf Lo que me están Sabiendo enemigos Por todos lados No son la hostia De que vas a Destruir a medio Equipo Pero si el equipo Se descuida Pues destruyas A unos cuantos Bros O sea Es una vaina Chida ¿Esto qué es? Uf Esto es un Condor Yo no sabía Que estaba aquí Cuando este Me va a matar Bueno Estuvo bien Creo que estuvo Más que decente Los 5 minutos Que jugué Con esa vaina ¿No? Hicimos unas kills Deliciosas Ya me decía Puedo saltar Para acá Y ayudar Muy difícil Que este man Nos mata a los dos Ok Vamos bro Tú detrás tuyo Soy tu backup No tengo luz Bros Por cierto Es difícil Vivir Con esta inserción Todos los días O sea que hay luz Hay agua Pero bueno Es lo que hay No se puede quejar Sino vivir Y ya Quejando Me cambio La realidad Uf Loco No le di No le di No le di Nunca bro Ah no Si le di Ok Aquí salió alguien Uf Sería muy bueno Saltar hacia allá Y tratar de matarlo ¿No? Si me hizo volar Pero ya Muy tarde Tengo lanzallamas Estoy jugando Un poquito Más agresivo Ya me mamé De cambiar tanto Campear es bueno Ahorita En la meta Que hay En el juego No sé si me explico Hay una meta Castrosísima De cóndor Y vainas que te matan De lejos ¿No? Entonces el campeón No es tan mala opción Cuando tú lo analizas El meta ¿No? Pero bueno Vamos a ver ¿Qué sucede? ¿Por qué? No El sistema Ufa Ya salió alguien Con lanzallamas No Es un Es un loquito Que vino a lanzarse A la muerte Este tiene Escudo Ah no Ya se puso el escudo Ya está listo Entonces Déjame entre a mí Déjame entre a mí Déjame entre a mí Porque yo lo estaba matando Hace rato Es mi vaina Su madre Toma Toma Entra tú Entra tú Entra tú Jaja Casi me mata Por culpa del Tapín Este Manazo Lo que es que hay gente Que se mete así ¿No? Yo lo mato Es mi kill Es comida Para mi Para mi titán Dicen los manas Así que me dejó Listo ¿No? Creo que es un arma decente Si se acopla Al meta De 500 metros 600 metros Si cada vez mal Te matan Y este Para mí Es el mejor piloto Para el ofión 4.1 millones Quedé en primer lugar Con 12 kills Estuvo chido Alguien se hizo Muchísimo más daño En el otro equipo Súper bien Parece que nadie Se fue de la partida Súper bien también ¿Qué les parece Estas armas Estas armas son Normales Son buenas Más nada Eso es lo que puedo decir